Todos los días de mi vida. Amén. En la salud y en la vida. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Amén. Muy bien. Unas humanitas. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Que lo que Dios acaba de vivir nunca nos separe en otro. Y del cuidado que tendré, lo que nos falte es lo necesario en nuestro hogar. Amén. Yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseña de los bienes que vamos a cumplir. Vamos a colocar este láser, les voy a pedir que se arrodille en estos respiratorios. Ustedes como esposos cristianos estén ya unidos para siempre en nuestra apertura. La profeta, fíjole, 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 fíjole. Fíjole, 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 fíjole. Fíjole, fíjole, fíjole. 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 Fíjole, fíjole, fíjole. 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 de Zaragoza, sobre la institución jurídica del matrimonio y hacerlo cumpliendo la aceptación del respeto que hay en guardar a la persona mala, a sus sentimientos, a sus derechos de sociedad física y moral. Si bien esta formación constituye un acto voluntario relacionado por el cariño que damos, es una obligación. A partir de la testimonio de las personas aquí presentes que al someterse a la sanción del Estado, su autorización de su unículo matrimonial, el conveniente firmará en forma voluntarios, contratos civiles, efectos jurídicos, obligatorios, matrimonios del contrato jurídico de más alta jerarquía moral ante la sociedad, por ello el Estado, víctimas, su origen, tutelos, su delicado, quienes y exaltan, quienes se desposan, la trascendencia, misión de engendrar hijos sanos y darles una formación cultural y espiritual para que contribuyan a la ganaderza de nuestra patria. Tales objetivos solo puede ser posible exponer a la unión legal, que necesitan personas de diferentes sexos decididos, amarse, unirse, respetarse, la función, no es un común destino. A partir de la celebración de este solemne acto jurídico, ustedes van a vivir para gozarse con un solo propósito, procurar aportar algo día tras día para la felicidad de su pareja y ver en todo lo necesario por la salud y la educación de los hijos que hayan decidido apropiar, la braya de mayor satisfacción a la sociedad y el Estado, quien hoy testimonian y abalan su compromiso matrimonial. La sociedad modificando sus constantes desarrollos, muchos de los patrones de conductas conyugales, familiares, además de ser esposas y madres, muchas mujeres trabajan dentro y fuera de sus casas para fortalecer los ingresos del hogar y crear un patrimonio común. Por eso es el recluta necesario que los coñificaciones de sus esfuerzos en la obra de sostener el hogar y educar a los descendientes, la cual lo conviene reforzar con ponernos formativos de la verdad, colaboración de padres e hijos del desarrollo de las tareas domésticas. Ustedes deberán transmitir a los hijos todas las experiencias, valores y derechos y deberes jurídicos y sociales que fueron establecidos por las generaciones y presentes han sido aceptados y revaluados por las actuales, así la obligación de los contrayentes, sino de los padres. No radica solo el aseguramiento de casa y vestir y sustentos para la familia, sino inducir a sus hijos y hijas en las inadvertentables normas éticas de conductas individuales y sociales, así como el reconocimiento de sus inolvidables derechos. El matrimonio obliga a los esposos por igual, a la felicidad, a la tolerancia, a la lealtad, a la fortaleza moral, a la paciencia, a la confianza, a los esposos, a la plena colaboración, al contorrepento, al cuidado respetuoso, a la prosa suspensión, a la defensa del hogar, a la generosidad, la orientación de la familia, al diálogo constante, a la comprensión, al perdón y a todos los nobles sentimientos, virtudes de conducta nacida de más propósito amor, por todas las prácticas históricas y en un sagrado patrimonio de la familia como instituciones de nuestra sociedad. A todo ello más todavía quedan obligados desde hoy, si desean alcanzar las satisfacciones morales y materiales que la vía les ofrece, seguramente les dará injusta recompensa, la aprecierancia y sacrificio de nobleza de mira como se conducta el matrimonio. A nombre del Estado y de la sociedad, investido por los propósitos que la ley no tola, procederá a legalizar su enlace y que sean para bien de ustedes. Un aplauso por favor para los nobles. ¡Bravo, bravo! Los testigos del contrayente de Felipe lo conocen personalmente. Sí lo conocen personalmente. No tiene impedimento legal alguno para conocer el matrimonio. Ninguno o sí tiene impedimento. Es la persona que está aquí presente. Sí es, sí es Felipe. Los testigos del contrayente de Cecilia la conocen personalmente. No tiene impedimento legal alguno para contraer el matrimonio. Ninguno. Es la persona que está aquí presente. Habiendo declarado sus testigos que no tiene impedimento legal alguno para contraer el matrimonio, vamos a proceder a firmar el acta de matrimonio. Ustedes, sus padres y sus testigos. Felipe, si no soy yo lo declaro marido y mujer quedan legalmente casados. El nombre puede cerrar a la novia del arte. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver el video! ¡Gracias por ver el video! Música Para usar la mosca, brindar para el damar Y por nuestra vida Música Así como don Gavita, he entendido razones He sido el guiado de mis corazones Y me estaba jirte y el que no era vida No hay devoluciones Música Solo para el güero Música Música Pero que tal te salgo Una pelota de mirar Música 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 No tengo necesidades se me digan amistad en el corazón, todas las mentiras de arriba y abajo yo nunca me rato, esa fue mi clase porque aquí estoy pago, se me llena el pensamiento de los que se fueron y que me quisieran hoy no estamos al lado, y mira pa'l cielo, que va a su repente Roca, 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 hay un paquete 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 Roca, 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 roca invitaron a un rodeo, a a ver si sabía monta invitaron a un rodeo, a ver si sabía monta yo no me llevo y que me avienta patrón Y cuando me levantaba comenzaron a gritar Y cuando me levantaba comenzaron a gritar Roca, roca, roca llegó a gritar Roca, roca, roca ahí por el sol Roca, roca, roca ahí por el sol Y cuando me levantaba comenzaron a gritar Con un marzo, con un marzo Y cuando me levantaba comenzaron a gritar A ver si sabía manta, me invitaron a un rodeado, a ver si sabía manta, me sentaron una yegua y que me avienta pata, 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 y que me avienta pata. Y cuando me levantaba comenzaron a gritar, y cuando me levantaba comenzaron a gritar. Rufa, 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 yo aceto en todo, rufa, rufa, rufa y corrección en todo. Rufa, rufa, rufa y corrección en todo. ¡Gracias! 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 A lo de ese ayer Es una vida de amor y psicología Es que apalmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Me alegó me tu báilada Que solo si te salió Me alegó me tu báilada Que solo si te salió Me alegó me tu báilada Que solo si te salió Y mi pintura la tristeza O sea que esa rosita está Es una vida de amor y psicología Y yo me alegó me tu báilada Que solo si te salió Bumbia que corra la tristeza, bosa la rosa rosita esta Bumbia que corra la tristeza, bosa la rosa rosita esta Bumbia que corra la tristeza, bosa la rosa rosita esta Bumbia que corra la tristeza, bosa la rosa rosita esta Bumbia que corra la tristeza, bosa la tristeza, bosa la tristeza, bosa la tristeza Bumbia que corra la tristeza, bosa 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 la ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias.